Marco Pérez, bienvenido a la información oficial de Águilas Doradas. Y bueno, Marco, nos reúne un suceso lamentable que sucedió en el partido ante Unión Magdalena. Contémosle un poco a la gente qué pasó y qué sucedió en este partido de la fecha 11. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, la verdad es un partido donde por ahí estaba caliente con el árbitro y con el equipo. Cuando empezamos a tener algunas discusiones que pasan en el fútbol siempre, como por ejemplo cuando él me decía vos te marcas solo, vos sos un jugador malo. Pero esas son cosas que en el fútbol pasan y son calenturas del momento. Pero ya hay unas frases que nosotros no podemos ya decir en el fútbol que es como decir esclavo. Y me lo repetía dos y tres veces. Yo creo que en el fútbol eso ya no está ahí. Y lo que más me molestó es que me lo dice un jugador con tanta experiencia. Yo la verdad realmente quería hacer una denuncia pública como la hice, pero la verdad espero que es algo que nuestro fútbol no puede seguir pasando. La verdad a uno lo deja triste por la clase de persona que lo dice, un jugador con tanta experiencia y todo. Eso no puede seguir en Colombia. Si me entiendes, yo no es que sea un jugador que voy a llegar a decir no, lo voy a demandar así de la nada, sino que es algo que es un jugador que lo dice con tanta experiencia. Y no lo puede repetir en tantas palabras. ¿Cómo sucedió esto, Marco? ¿En qué momento del partido fue? ¿En qué situación? ¿Fue sobre el final cuando estaba ese alegato, ese ritirrafo o fue durante el partido? No, fue creo que cuando estábamos por ahí minutos setenta, más o menos, yo le dije a él que era un policía de tránsito, que no hacía sino señalar y señalar, que no corría, pero son cosas de partido. Él me decía que yo me marcaba solo, que yo era un malo y empezamos a tener muchas cosas, pero ya cuando empieza a decir que soy un esclavo, ya eso no está bien. Yo también le acepto lo que me dijo, muerto de hambre. Me lo dijo, pero eso se lo acepto porque en muchas ocasiones a mí me tocó aguantar hambre. Hombre, sí fue verdad porque yo vengo de abajo, pero eso también queda en la cancha y todo, pero ya eso cuando ya te empiezan a decir esclavo, ya eso ya es otro tema. Marco, ¿el árbitro en ningún momento se percató de la situación porque es una causal de expulsión o de tareta roja, por lo menos en lo que concierne al juego? Es una jugada que el árbitro no estaba cerca, era una jugada que el árbitro no estaba cerca, porque yo creo que si el árbitro lo hubiera escuchado, lo hubiera expulsado porque la dijo como tres veces y la dijo muy duro. Entonces los compañeros de él la escucharon y mis compañeros también. Entonces yo le dije, ah, sí, ah, bueno, listo. Yo creo que era para uno reaccionar de una vez como para irsele encima, pero bueno, gracias a Dios no quise como seguir el problema, pero dije que sí iba a hablar porque la verdad no me ha gustado la manera también como lo dijo tres veces, como que esclavo, sos un esclavo, eso no está bien, más un jugador con tanta experiencia. Marco, ¿se va a abrir algún proceso? ¿Vos querés tomar alguna medida al respecto? Porque obviamente es una ofensa y es un insulto netamente racial. Sí, la verdad que es una ofensa, la verdad duele mucho porque lo dice un jugador con tanta experiencia como Mejía, porque la verdad que si lo dice un joven uno hasta se le puede arrimar y decirle que eso ya no se está usando en el fútbol y todo, porque es un jugador que apenas está comenzando, pero es un jugador que prácticamente ya lleva, no sé, diez y pico de años de carrera jugando, entonces creo que no le queda bien. La verdad que yo dije, voy a ir a la rueda de prensa, porque voy a hablar para que la gente sepa, y me han llamado varias personas que esto ya ha venido sucediendo varias veces, muchos problemas y muchas cosas de esos términos. Marco, y para que finalicemos, dejémosle un mensaje a la gente porque queremos esa unión y un fútbol en paz. Bueno, la verdad es lo que realmente queremos, un fútbol en paz, la verdad uno como jugador entiende que a veces en momentos de calentura uno se dice frases, pero son frases que quedan en la cancha, la verdad a mí muchas veces me lo han dicho. Malo, son un palo, no te mueves, te marcas solo, son palabras que se dicen y son palabras que quedan en la cancha normal, él defiende su equipo, yo defiendo el mío, termina el partido y nos damos un abrazo como siempre hacemos con todos los jugadores, pero ya cuando empiezan con esas palabras como esclavos, esas palabras están lejas del fútbol ya. Perfecto Marco, muchísimas gracias y esperemos que sea lo mejor para vos y por supuesto para la institución y que esto no pase a mayores porque es una acusación muy grave, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y que estén muy bien.